Desde la estrella polar Si no me vienes suplicando un marzo He encendido nuestra habitación Como un faro por si vuelas lejos He marcado mis costados con tu voz He sentido fuerte la explosión Solo soy cuando me meto dentro He perdido la cabeza y no soy yo Estoy fuera de control Voy cediendo a tu compás Y tu encaje arañando el sueño Vamos a vencer el fin En tu línea vertical Las astillas desnublando el cielo Muerde hasta dejarme así Si no me vienes suplicando un marzo No me vengas suplicando un marzo He encendido nuestra habitación Como un faro por si vuelas lejos He marcado mis costados con tu voz He encendido fuerte la explosión Solo soy cuando me meto adentro He perdido la cabeza y no soy yo Estoy fuera de control Estoy fuera de control No me vengas suplicando un marzo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En la web www.legalsocio.com o en el teléfono 611 10 95 95. Periodoncia y Odontología General. Clínica Dental San Lorenzo. Ponemos al cuidado de la salud dental de nuestros pacientes todo nuestro esfuerzo y dedicación. ¿Te gustaría sumergirte en la nostálgica belleza de la Segovia de mediados del siglo XX? No te pierdas el valor de la mirada, la impactante exposición de fotografías de Manuel Ríos Alido. Descubre la esencia de una ciudad que ha cambiado con el tiempo, capturada a través de la lente única de este talentoso fotógrafo. Hasta junio de 2024 en el Museo Rodera Robles, en la calle San Agustín XII, Segovia. Vive la información con Vive Radio Segovia con Alberto Guerrero. ¡Gracias! 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 15 minutos sobre las nueve de la mañana. Seguimos avanzando en estas cuatro horas de radio. Hasta las doce del mediodía con asuntos absolutamente segovianos. Candentes, la actualidad siempre preside nuestro trabajo. Y en nada, tan solo unos segundos nos vamos a ir hasta la Fundación Valsay. Y como les decía, tenemos en nuestro estudio ya a nuestro siguiente protagonista de la mañana. Está con nosotros Álvaro Gil Robles, presidente de la Fundación Balsain. Bienvenido a Viver Segovia. Muchas gracias y buenos días a todos. Un placer tenerle aquí porque queremos abordar, lo primero, la séptima edición de estos premios de valores democráticos. Cada año hablamos de ello, pero está bien que lo recordemos para que esos valores democráticos estén presentes. Es un concurso escolar, vamos a llamarlo así, un premio escolar para que las nuevas generaciones tengan en mente esos valores democráticos. Siete años ya. No sé si la evolución desde que se proyectaron, 2017 fue, Álvaro, 2017 aquellos premios, la evolución de la sociedad ha permitido que esos valores democráticos, por los resultados que tenemos en 2024, se hayan afianzado más o no. Bueno, sobre eso cabría una duda razonable, ¿no? Estos valores los tenemos escritos, digamos, lapidariamente en la Constitución y los tenemos como elemento básico de la estructura de nuestra sociedad libre y democrática, ¿no? Otra cosa distinta es que se conozcan bien y todavía más difícil es que se vivan cada día y se respeten cada día. El objetivo del premio, precisamente, es incidir en una etapa de la formación de los futuros ciudadanos, en una edad en la que son totalmente receptores y pueden entender muy bien la importancia de conocer, vivir, respetar esos valores, ¿no? La igualdad, la solidaridad, el respeto a la disidencia, el pensamiento distinto, el modo de ver las cosas diferentes. Es decir, aquello que hace un ciudadano libre, responsable, serio y una sociedad estable al mismo tiempo, porque si no tenemos ciudadanos responsables no tenemos sociedad estable y difícilmente una democracia operativa. Por eso, la fundación, cuyo objetivo ha sido siempre la promoción de los valores democráticos y siempre hemos estado establecidos en Segovia y en Castilla y León, pensamos que no solamente había que predicar, sino que había que ir a la base, es decir, a los jóvenes, a los jóvenes estudiantes y, junto con los profesores, esto es muy, muy importante, junto con los profesores, ayudarles a que hagan en la clase, como una parte más de la formación educativa, una reflexión sobre los valores que rigen nuestra vida democrática y social, nuestro modelo económico y social. No solo español, ¿eh? Cuidado del espacio europeo. Hablamos de toda Europa para... Claro, que es un espacio privilegiado de libertad y de paz y de desarrollo económico, visto lo que nos rodea en el mundo. Entonces, esa reflexión en la clase, ¿cómo estimularla? Pues estimularla a través de un concurso en el cual los jóvenes, en las clases, por equipos de tres, con su profesor dirigiéndoles sobre un tema que cada año le suscitamos, hacen esa reflexión y la plasman en un vídeo de dos minutos que ellos mismos realizan y que ellos mismos protagonizan con el mensaje que libremente nos quieran dar, cómo ellos interpretan ese valor, que es la justicia. Este año es la justicia. El año pasado, Álvaro, fue la honestidad, si no recuerdo mal. Vamos a escuchar, estamos en la radio, no podemos ver el vídeo, pero sí vamos a escuchar el audio de uno de los ganadores del año pasado, para hacernos una idea, para que nuestros oyentes se hagan una idea de ese trabajo que realizan. Y luego iba a decir, vamos a dar una buena noticia, y es que la preinscripción terminaba anoche, a las 23.59 de ayer, 28 de enero, pero, bueno, eso se ha solucionado porque todavía pueden seguir inscribiéndose. Sí, 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 sí. La preinscripción, la verdad es que era una idea bien concebida, que nos permitía, en un momento dado, ver en qué ámbitos escolares había flaqueado la presentación de vídeos, y, por lo tanto, potenciar el ir a ir hacia esos colegios para ayudarles a que participasen, para animarles a que participasen. Pero no era un requisito imprescindible para participar, era un requisito casi interno nuestro, para saber cuántos teníamos en un momento determinado. De hecho, ya han llegado. Ya están llegando vídeos. Ya están llegando, ¿no? Ya están llegando vídeos. Entonces, la preinscripción no es un alimento imprescindible. Se puede seguir presentando vídeos hasta las 12 de la noche del 28 de abril de este año. Estamos a tiempo entonces. Antes de las 12, claro. O sea, a las 12, como Cenicienta. Ya, ya, ya. Si no se acaba el encanto. Bueno, estamos a tiempo, insistiremos ahora en ello hasta el 28 de abril. Vamos a recuperar el sonido de uno de los ganadores del año pasado, la honestidad del Colegio La Milagrosa y Santa Florentina de Valladolid. En este caso, lo escuchamos. La honestidad. La honestidad es un valor que siempre ha sido importante en mi vida. Desde que era niño, mis padres me enseñaron la importancia de decir la verdad y ser honesto en todo momento. Sin embargo, a medida que fui creciendo, comencé a darme cuenta de que la honestidad no siempre es fácil, especialmente en un mundo lleno de prejuicios, injusticias y desigualdades. En nuestra sociedad, a menudo se nos dice que tenemos que ser fuertes, competitivos y ambiciosos para tener éxito. Pero en esta carrera por la vida, la honestidad a veces se sacrifica en el camino. Nos convencemos a nosotros mismos de que mentir un poco aquí y allá no hará daño a nadie. Pero la verdad es que la deshonestidad puede tener consecuencias graves y duraderas. La honestidad no es solo una cuestión de decir la verdad o no. También implica ser sincero con nosotros mismos y con los demás sobre quienes somos, lo que queremos y lo que valoramos en la vida. Y aunque puede ser difícil ser honesto en un mundo que a menudo valora la apariencia y el éxito superficial, creo que es importante no perder de vista lo que realmente importa. En mi opinión, la honestidad es esencial para la construcción de relaciones significativas de verdad. Si mentimos o engañamos a las personas con las que nos relacionamos, tarde o temprano se darán cuenta de nuestra falta de integridad. Y aunque puede ser tentador evitar la confrontación con la incomodidad en el momento, la verdad siempre será a él. En resumen, si queremos vivir una vida plena y satisfactoria, necesitamos ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Álvaro, ¿cuánto os han enseñado los chavales en estos siete días? Lo recuerdo muy bien este vídeo. Cuando estábamos visionándolo nos impresionó ese mensaje y esa madurez a la hora de reflexionar sobre la importancia de la honestidad. Yo espero que este año sobre la justicia tengamos también reflexiones importantes y serias, porque la justicia es, sabemos que es uno de los pilares fundamentales, el buen funcionamiento del Estado de Derecho, ¿no? Si no viviríamos en una sociedad que sería una jungla, el más fuerte es el que se impondría. La justicia, afortunadamente, es una institución clave, clave en el Estado de Derecho y clave en la democracia, y su independencia también. Y es una institución que debemos proteger, conocer y proteger todos los ciudadanos, porque es útil para todos los ciudadanos. Vamos a ver qué nos dicen los estudiantes, cómo ven ellos la justicia en España y en el mundo como institución, y tendremos que escucharles, porque, mire, viendo estos vídeos y escuchándolos, escuchándolos, se aprende mucho de lo que una generación ve o analiza, lo que nosotros creemos que es algo indiscutible, y muchas veces no lo ven como tal. Me pica la curiosidad por saber si cuando visionan, escuchan estos vídeos, estos trabajos audiovisuales, descubren que los chavales, chicos y chicas, escolares, estudiantes, están más atentos a la realidad de lo que pensamos los adultos. Están más en el día a día, lo que ocurre. Ahora estamos en un tiempo en el que la justicia a veces se pone en duda, se cuestiona, se politiza. No sé si descubrimos que ellos sí están atentos a todo eso. Están mucho más atentos de lo que aparentemente nos llega a nosotros como, digamos, los mayores o los que estamos fuera del circuito escolar. Creemos que los chicos de hoy están perdidas la cabeza solamente en el iPhone, en el teléfono, en los fake news, etc. Pues no, 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 no. Hay muchos que reflexionan en las clases y que reaccionan a algo muy importante, que es el impulso de los profesores. El profesor a esa edad tiene un papel fundamental, que muchas veces no lo valoramos en la sociedad. No lo valoramos y lo maltratamos, muchas veces incluso hasta económicamente. Y el profesor es una persona que puede dejar una huella indeleble en un alumno para el resto de su vida, para orientarle bien, para formarle bien. Y eso, ese trabajo del colegio, ese trabajo de la clase, cuando se hace bien, lo vemos en los vídeos. Lo vemos clarísimo en los vídeos. Y los chicos efectivamente cuentan cómo ellos lo ven. Cómo ellos lo ven. Y nosotros no censuramos nada. Simplemente hay un jurado que decide cuál es el mejor, ¿no? O los mejores. Y deberíamos muchas veces prestar mayor atención a lo que está pasando en nuestros colegios y a la formación, en los institutos. Me da igual que sean colegios públicos, privados, institutos, formación profesional, porque todos pueden participar en este premio. No hay puertas cerradas para nadie, ¿no? Esto que nos dice, Álvaro, augura un futuro mejor que el presente que tenemos. Ah, yo creo que sí. Si no en el sentido de la Fundación, estaríamos muy frustrados. Es decir, no solo hay un futuro mejor, sino que además tenemos que defender el presente para que haya futuro. Y eso lo hacen las nuevas generaciones que se están formando ahora. Y el trabajo nuestro de la Fundación, y además, si me permite, también quiero decir no solo de la Fundación, porque no quiero apuntarme todas las medallas en este tema. También están las Cortes de Castilla y León, a través de la Fundación Castilla y León. Está también la Consejería de Educación, que aporta todo su apoyo a este premio. Bueno, está la Diputación de Segovia, está el Ayuntamiento de Segovia, que han colaborado, es decir, las instituciones segovianas. ¿Para qué? Pues para que Segovia sea, al final, un referente último dentro de Castilla y León de este premio. De hecho, yo siempre he peleado porque el premio se entregue en Segovia, en el Teatro Juan Bravo. Sí. ¿Por qué? Porque creo que, bueno, la Fundación está en Segovia, es segoviana, y, aunque sea un premio a escala de Castilla y León, un premio que además tiene el apoyo de la Unión Europea, porque desde el primer momento el comisario de la Unión Europea lo apoyó como una iniciativa, pues que, digamos, tenga más presencia en nuestra ciudad y tenga más presencia entre los segovianos. Pero, repito, es un premio de Castilla y León es y, por lo tanto, ahí está, desde las Cortes, la Fundación, la Consejería y las instituciones locales también. Séptima edición de este premio Valores Democráticos, premio escolar para que participen los estudiantes. Buena noticia, que se pueden seguir inscribiendo a pesar de haberse cumplido el tiempo de preinscripción. Por si había alguno preocupado hoy lunes, algún profesor que dijera que mis chicos participaran. Tranquilidad, pueden seguir presentando. Hasta el 28, ¿verdad? Vídeos, le quedan tres meses desde hoy, prácticamente. Vídeos, como hemos escuchado, un tiempo limitado. Aproximadamente este duraba... Dos minutos. Dos minutos máximo. Y tiempo para participar en el, por tanto, ánimo y a por ello, que merece la pena estar triunfando en lugares como este. Yo creo que sí. Y en escaparates como este. Hablaba ahora mismo de las instituciones que colaboran en este premio. Y quería volver yo a algo que también ha estado de actualidad y es las ayudas a la Fundación por parte de las instituciones. Ese cambio de sistema, ese cierre de convenios, en el ámbito municipal hablamos, ¿cómo está la situación? Es decir, ¿se ha hablado ya? ¿Se ha llegado a algún acuerdo? ¿Se sabe cómo va a ser a partir de ahora esa llegada de ayudas? No solo a la Fundación, a otras entidades, por supuesto que las recibían. Bien, y eso digo, estoy con toda transparencia. Hasta ahora la Fundación, en estos más de diez años que llevamos teniendo actividades en Segovia, desde los clásicos ciclos de conferencias sobre valores democráticos, patrimonio, ahora, el mes de marzo, tenemos ni más o menos que otra, la doceava, encuentro entre académicos, académicos, universitarios y acadetes de la academia, luego el premio, luego el festival de cine, en fin, tenemos muchas actividades. Hasta ahora siempre hemos tenido el apoyo indiscutible de las instituciones segovianas, tanto del ayuntamiento como de la diputación. Yo no tengo ninguna indicación de que tal apoyo no vaya a seguir en el futuro, ni mucho menos, ni mucho menos, porque creo que son sensibles y entienden que no hacemos un trabajo, digamos, menor, sino que, por ejemplo, el festival de cine, pues ha habido varios miles de personas que han participado en ello, hay más de 500 niños en la sección infantil, pero hay que hablarlo, hay que hablarlo, hay que ver cómo el ayuntamiento de Segovia piensa o entiende, primero, si ese apoyo hay que seguir manteniéndolo, porque si efectivamente ya no estamos entre el grupo de entidades que tienen un convenio fijo y regular sobre el que planificar actividades, sino que pasamos a competir en otra estructura distinta para obtener los apoyos, pues habrá que ver cómo, cómo está concebido eso, yo eso no lo conozco en este momento, ¿hasta qué punto nos va a dar seguridad para poder seguir haciendo estas actividades o no? No, tampoco lo sé en este momento. ¿Cabe esa posibilidad? Si no se llegara a esas ayudas, ¿podrían no poderse continuar con las actividades? Pues podría, claro, podría, es que es muy difícil en la sociedad actual que una fundación que promueve valores de esta naturaleza obtenga un apoyo entusiástico de entidades bancarias y otras más. Digamos que están más volcadas en actividades deportivas y en otro tipo de cosas que en esto, ¿no? Por lo tanto, depende mucho del interés público, como parte de la promoción de la cultura y parte de la promoción de los valores que tiene toda entidad pública que cumplir también. Y poco más le puedo decir. Es decir, yo soy optimista por definición y además me consta en este sentido, porque siempre que he hablado con el alcalde ha sido muy sensible a la actividad de la fundación. Yo espero, porque le veremos pronto, que esto lo podamos tener más claro en un futuro muy próximo. Pues estaremos siguiendo esa información, por supuesto, un encuentro próximo en estos días, un encuentro que han solicitado desde la fundación. Sí, sí, yo espero que sí. Sí, sí, además el alcalde ha sido siempre muy sensible y muy receptivo a cualquier actividad que ha tenido la fundación, antes cuando era delegado de la Junta y después cuando lo he visto. ¿Que las cosas cambian? Bueno, pues ya lo veremos, no lo sé. En este momento no quiero hacer ninguna valoración que no sea la... Me iba a preguntar, pero si no quiere hacer esa valoración no la haga y no me conteste. Si considera justo a priori que se cambie ese convenio directo que hasta ahora acogía a la fundación Balsain por una concurrencia competitiva, ya que hablamos de justicia este año. Bueno, yo prefiero no pronunciarme sobre eso en este momento, porque muchas veces tampoco hay que enjuiciar cómo las entidades públicas quieren hacer la promoción de la cultura. A lo mejor siguen haciéndola perfectamente bien por una vía o por otra. No lo sé. En todo caso, la incógnita está en el aire. Digamos que la situación incierta está en el aire y eso dificulta todas las planificaciones de actividades. Pero repito, quiero seguir siendo optimista y positivo, porque si no a estas alturas de mi vida, si no fuese optimista y positivo después de todo lo que te ha hecho, pues no estaría aquí. Pues, Álvaro, vamos a ser optimistas. Yo espero que en marzo se establezca ese decimosegundo encuentro sobre valores democráticos y fuerzas armadas, que se pueda celebrar en mayo esta séptima edición, como siempre se ha celebrado, del Premio Valores Democráticos. En junio habrá un ciclo de nuevo sobre valores y sociedad, también decimosegunda edición. En octubre ese festival de cine europeo y en noviembre tendremos el ciclo sobre el valor del patrimonio. Yo espero que de todo esto podamos seguir hablando. Es una esperanza también, como decía ahora mismo. Sí, todo esto es un patrimonio de la ciudad, y es un patrimonio segoviano. Lo podemos conservar o podemos considerar que ya no interesa. Bien, eso ya no está en mis manos. ¿Hay fecha exacta para la reunión con el alcalde? Creo que sí, que esta semana, pero vamos, lo concretaremos. Pues lo concretaremos, seguiremos siendo insistentes para saber esos resultados. Quiero aprovechar su paso por aquí en los últimos minutos para preguntarle por la situación política actual. Vamos a hablar en general, si vamos aquí al ámbito municipal, el pasado viernes se producía un episodio de cierta tensión elevada en el ayuntamiento y después sí hubo una reunión entre la portavoz del Grupo Municipal Socialista y el propio alcalde para rebajar esa tensión. No sé si le sorprende que haya esas tensiones, que esté tan tensionada la política nacional y esté repercutiendo aquí, y también, si le sorprende o no, que afortunadamente, que a mí me parece una buena noticia, luego hubiese una reunión para bajar esa tensión. Vamos a ver. Lo digo porque tiene experiencia, y aprovecho para preguntarle en todo esto, en política. Sí, lo hizo usted porque la edad ya es un factor, ¿no? Tómelo como una gentileza de alguien que quiere escuchar palabras de alguien que sabe usted. Sabes que yo ya estoy muy lejos de la vida política combativa del momento. Pero es un gran observador también. Bueno, no me queda más remedio, como a usted y como a tantos españoles, ¿no? Y no le oculto que muchas de las cosas que están pasando en la vida política en este momento no me gusta cómo están pasando. No me gusta en el tono y en las formas en cómo están pasando. Sobre todo los que hemos conocido otra forma de hacer política, ¿no? Donde el valor de llegar a un consenso, a un acuerdo, en lo fundamental, era la regla, y la disensión era lo que quedaba del respeto de la regla, ¿no? Ahora parece que estamos en un mundo en que lo que buscamos para entrar unos y otros, no, 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 es la confrontación, las palabras gruesas, las descalificaciones, unos y otros. No, yo ahí me parece que se puede repartir las responsabilidades también. Y eso es malo. Eso no es bueno. Eso no forma una sociedad. Eso no ayuda a resolver los problemas. Y por lo tanto, lo que usted dice, si hay conflictos, el que se haya tenido la capacidad de abrir un diálogo y buscar una fórmula para resolver las diferencias políticas de una manera, digamos, más correcta, adecuada y respetando las diferencias sin que haya agresiones ni verbales ni políticas innecesarias, me parece positivo. Eso que me acabo usted de decir me parece bien, me parece muy importante. Ojalá en el resto del país también se abra esa posibilidad. Porque, mire usted, muchas veces gobernar no significa imponer porque tengo una mayoría. Gobernar significa buscar el consenso y el acuerdo y respetar las reglas fundamentales de nuestra Constitución. Y ahí me quedo porque no quiero ir un poco más allá. Sé que estamos en Segovia, que hablamos de asuntos segovianos, pero no puedo no preguntarle por... Mañana se llega por fin a la votación en el Congreso de la Ley de Amnistía. Esto está generando muchísima tensión. Este fin de semana, precisamente, ha habido una concentración muy grande promovida por el Partido Popular en Madrid, en la Plaza de España. ¿Son asuntos que usted analiza desde la experiencia? Claro, todos lo analizamos y todos lo... Y si tuviera la oportunidad de... No digo ya de subirse ayer en el Congreso a hablar, pero de sentarse con alguien responsable y darle su opinión. Hoy dicen que nuestra generación está ya, como se dice eso, agotada. Está en la reserva. No, es posible. Lo único malo es que seguimos pensando y algunos siguen opinando. Y, sinceramente, yo en eso lo tengo muy claro, a mí no me gusta esta Ley de Amnistía, no me gusta cómo se ha hecho y no me gusta todo este montaje fuera del Congreso de los Diputados muchas veces, no dejando claras las cosas. No me gusta. No me gusta. Tampoco me gusta pagar cualquier precio para gobernar. Creo que hay principios y valores que están por encima de cualquier otro factor. Aun cuando se pierda el poder, no importa. Pero muchas veces se pierde el poder, pero se gana la credibilidad, la dignidad y la democracia. Y me parece que algunas veces olvidamos eso por la jugada a corto plazo, por la jugada en corto, sin darnos cuenta que la vida de una sociedad no se arregla en corto, sino que es en largo. Y que hoy, lo que sembremos hoy, ya veremos cómo fructifica mañana. Gracias por la reflexión. ¿La Fundación Balseín surgió de una conversación? ¿Surgió en un entre amigos? Surgió de cuando yo terminé como Comisario Europeo de Derechos Humanos y me di cuenta cómo había una gran diferencia entre el dicho y el hecho en toda la Europa nuestra. Cómo proclamaban muchos valores fundamentales y luego los respetábamos bastante menos. Le deseo lo mejor, que este premio siga adelante. En esta séptima edición, insisto, si alguien nos escucha desde algún centro escolar, están a tiempo hasta el 28 de abril de preparar esos trabajos. Y espero que nos encontremos en algún otro momento en este estudio y también en el Teatro Juan Bravo, en esa entrega de premios de este año. Estaré siempre encantado de estar en este espacio de libertad y de reflexión. Y, por supuesto, esperemos que esa reunión próxima, esta semana, con el alcalde José Mazarías de Segovia, llegue a buen fin y que, bueno, se llegue a un acuerdo. Seguro, seguro que sí. Yo estoy convencido que sí. Y bueno, y como ejemplo y fin y broche de esta conversación, Álvaro Gil Robles, presidente de la Fundación Balseín, nos vamos a quedar con el audio de otro de los ganadores del año pasado. Fue la honestidad, decíamos, este año la justicia, en este caso, como no podía ser de otra manera, de los segovianos del Instituto de Educación Secundaria Cauca Romana. Así que, con ellos nos quedamos, que también le traerá buenos recuerdos. Muchísimas gracias. Gracias. Reconocer los errores, saber perder y disculparse. Apostar por la justicia, reconocer el bien, no aprovecharse de la debilidad. Mostrar respeto, no dejarse manipular, no juzgar ni criticar. No servirse de trampas, ni pretender lo que no mereces, o aprovecharte de la casualidad. ¡Hoy va a ser un buen día! Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo. Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ella te quiere, si ella te quiere, verás al mundo bailar despacio, bajos a poco. Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ella te quiere, has tocado el cielo, se abren las puertas del universo, cuando te quiere. Ya solo hay una dirección, el desenlace de cualquier sueño, está en su boca, si tú la tocas, ella te quiere. Se pinta el mundo de color. Si tú la quieres, no dejes nunca que en la distancia se apague el fuego, y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Si tú la quieres, qué suerte tienes. Si tú la quieres, si tú la quieres, que rasga el sol y se retrase toda una vida entera, y que las calles sospejen solos cuando amanezca. Si tú la quieres, si ella te quiere. Cielos, el mundo entero tiene celos, juego perfecto del destino, nada lo puede superar. Si tú la quieres, la magia siempre estará en tus manos cuando despiertes. Ni en siete vidas se ha visto un gato con tanta suerte. Si tú la quieres, que ella te quiere. El desenlace de cualquier sueño, está en su boca, si tú la tocas, ella te quiere. Se pinta el mundo de color. Si tú la quieres, no dejes nunca que en la distancia separe el fuego, y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Si tú la quieres, qué suerte tienes. Si tú la quieres, si tú la quieres, que rasga el sol y se retrase toda una vida entera, y que las calles sospejen solos cuando amanezca. Si tú la quieres, si tú la quieres, que ella te quiere. Cielos, el mundo entero tiene celos. Cielos, juego perfecto del destino. Nada lo puede superar. Cielos, el mundo entero tiene celos. Juego perfecto del destino. Nada lo puede superar. Si ella te quiere. ¿Tienes un préstamo o una tarjeta bancaria? Si por más que pagas y pagas tu deuda nunca se acaba, podemos ayudarte a eliminar tu deuda recuperando todos los intereses que has pagado si son abusivos. Ponte en contacto con nosotros. Nuestro estudio de viabilidad es gratuito. En LegalSocio te atendemos en Segovia, en calle José Zorrilla, número 98 local, o en la plaza del potro número 3, primero B. En nuestro WhatsApp, en la web www.legalsocio.com o en el teléfono 611 10 95 95. Descubre Riaza, el tesoro escondido en la provincia de Segovia. Un municipio rodeado de la belleza de la Sierra de Aillon. Sumérgete en su patrimonio cultural, con ermitas centenarias y una impresionante iglesia renacentista. Disfruta de su rica gastronomía y de la Ruta del Color. Un recorrido excepcional por pequeños pueblos con encanto. Y que decir de la Hiedo de la Pedrosa y de la Pinilla. Ven a Riaza, tu aventura te espera. No esperes al último día para ver la 7 y la 8 en alta definición. El 6 de febrero terminan nuestras emisiones en SD y a partir del 14 todos los canales emitirán solo en HD. Si aún no ves la 7 y la 8 en HD, ve a Ajustes de tu televisor y reordena tus canales. Pon la 7 HD en el 7 y la 8 HD en el 8. Antes del 6 de febrero nos vemos en HD. En Vivo Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio, Segovia, 90.4. Hoy quiero ir a encontrar todo lo que hay dentro de mí sacar toda esa sensibilidad 9 y 47 minutos. Seguimos en directo aquí en Vive Segovia. Estaremos hasta las 12 del mediodía disfrutando de la radio como hacemos cada mañana, disfrutando de los protagonistas de la actualidad, como los que ya han pasado por aquí, por este estudio y disfrutando de la compañía, de los compañeros, de los amigos. Sergio Perela, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal Alberto? Buenos días. Pues disfrutando de lunes, eso de que no nos gustan los lunes, aquí se va a quedar casi desterrado, nos encanta hacer radio los lunes. Nos encanta hacer radio los lunes, nos encanta hacer radio los lunes, tras victoria y tras venir repletóricos. Por ahí va yo, por ahí va yo. Y entonces los lunes son menos lunes, duermes menos, pero también disfrutas más, te levantas con una sonrisa y todo es mucho más vital. Para que lo sepan ustedes, ha llegado Sergio Perela, le he visto ya el 1-2 aquí en la frente. Sí, reflejado. Reflejadísimo. Buenas noticias para la Sego, ¿no? Muy, muy buenas noticias para la gimnástica segoviana y por eso hoy queríamos dar la vuelta. Generalmente en esta sección de deportes abro con resultados, voy recogiendo otros deportes y voy situando un poco lo que ha sido la jornada, pero hoy me voy a ir directamente a abrir nuestro chau chau de la Sego, porque bueno, pues hay muchas noticias de las que hablar, pero sobre todo yo, sabes que a mí los lunes Alberto me gusta llegar y me gusta testar cómo están mis queridos compañeros de domingos, mis queridos compañeros de viaje, cómo tienen el cuerpo, es mi gran pregunta inicial para todo chau chau. David Matarranz, buenos días, ¿cómo está usted? Hola Sergio, pues siento corregirle Alberto, pero los lunes al lunes se ponga como se ponga. Pero hay que decir que ayer llegamos un poquito tarde y de esta mañana el despertador ha salado sin misericordia y bueno, ha roto mi suelo. Ya echaremos la siesta, ha roto el otro, pero le doy una razón a Sergio, llegando la Sego, pues parece como que se duerme, parece que como que la almohada está más blandita y el colcho más cómodo. La vida es más mullida en líneas generales, eh. Parece que le ha costado madrugar, eh. No, no me extrañas, si te digo a las horas a las que se levanta David, pone las calles, es el hombre que va poniendo las calles y las carreteras. Quique Yuste no madruga tanto, pero ahí está, al pie del cañón. Muy buenas, Quique. Bueno, pero también madrugo, eh. Muy buenos días. No le quitemos mérito. No, 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 la información no duerme. De hecho, Quique no es que madruga, es que prácticamente no duerme. Bueno, señores, eh, ayer empezaba el partido, o antes de empezar el partido, veíamos el once de la Sego y no teníamos ni idea de cómo iba a funcionar el equipo con Manu lateral derecho, luego defensa de tres. Más vueltas tácticas que el Barça de Cruyff le da Ramsés a esta gimnástica segoviana. Y luego en el banquillo teníamos a tres chavales y, como digo yo, faltaba, yo que sé, la cabra y el afilador, ¿no? No teníamos nada más y, sin embargo, ganas en Villanueva de la Serena, eh. Vamos a empezar, si queréis, por lo segundo, por el tema de las vueltas que le da a los planes de partido a Ramsés, que te decía David Matarraza al final del mismo, te decía, eh, bueno, es bueno porque ha salido bien, pero si no, no sé cómo hubiera salido. Sí. Es que es un puertagrandeo enfermería y ayer fue puertagrande porque pudo haber enfermería porque hubo puntazos, que dicen los taurinos, ¿no? En la primera parte, la verdad que estábamos todos muy sorprendidos con el planteamiento de Ramsés, que la verdad que hace de la necesidad virtud. Y es como estas abuelas maravillosas de antaño, que con tres ingredientes y pan duro te hacían un plato exquisito. Y yo creo que ayer Ramsés hizo eso, con cuatro ingredientes y pan duro se llevó tres puntos de Villanueva a la Serena que todavía ahí en Extremadura están viendo por dónde le ha venido el tiro. Hay que decir, Quique, que Manu, hablábamos con él al final del partido, el Capi, tenía cara de no haber pasado un partido con más apuros en su vida, eh. Lo comentaba, me he tirado 90 y tantos minutos fuera de posición. Y es que mira que Manu ha jugado partidos en tercera, en segunda vez, en esta nueva segunda federación, pero nunca le habíamos visto jugar como central en una línea de tres, algo completamente nuevo para el Riazano. En ese planteamiento de Ramsés, que yo le doy doble mérito, en primer lugar, primero porque se te ocurra, como solución para compensar las bajas que tenía sobre todo en el lateral derecho con Hugo Marcos y con Juan Silva, y también le doy mérito por mantenerlo, porque viendo los primeros siete, ocho, nueve minutos en los que el villanovense te llegaba prácticamente en cada acercamiento, pisar lo normal, y de hecho, yo lo pedí durante la retransmisión, era intentar volver un poco a una gimnástica chegollana más natural, con línea de cuatro atrás, pero Ramsés volvió a demostrar una vez más que a personalidad no le gana absolutamente nadie, mantuvo esa idea, y al final consiguió tres puntos que son valorados muchísimo, pero muchísimo dentro del vestuario de la gimnástica segoviana, porque se consiguieron después de una semana muy complicada, con esas marchas de Javi Marcos, de Ivo, también con las bajas por sanción y por congresión, de hecho, uno de los comentarios también más recurrentes después del partido es, y para la próxima semana resoplaban, recuperamos a tres, porque recuperan a Pedro Astray, a Hugo Marcos y a Juan Silva, y es que el partido de ayer era muy complicado, y el hecho de haber sumado los tres puntos, como digo, eh, de hecho Ramsés lo decía en la propia rueda de prensa, que quizás era uno de los días que más contento estaba. Bueno, hay que decir que hoy también damos noticia en el chau chau, eh, porque ayer teníamos un banquillo con Héctor Oliva, con Sergio Arevalo, con Sergi Molina, que era recién incorporado, tres entrenamientos tenía encima, Alex Maroto, Kunhao e Iker Fernández, y nos sorprendía que no estuviese Pablo Arranz. Pablo Arranz ayer no estaba lesionado, eh. Pablo Arranz ayer se queda fuera de la convocatoria por decisión técnica, es decir, aparece Iker ya por delante por segunda vez, en una convocatoria por delante de Pablo, y aparece Kunhao debutando además. O sea, hay caso a Pablo Arranz, es decir, se le está enseñando la puerta, eh, porque no está, parece ser, cumpliendo con las expectativas. Bueno, pero Pablo Arranz, yo creo que es un jugador que ya se le ha, incluso se intentó ceder este verano, y él lo quiso. Entonces, yo lo habrá dicho ya la directiva y el cuerpo técnico, que ya que estamos con, en cirugía, que nos metemos y limpiamos ya todo, porque Pablo Arranz, yo creo que estaba cómodo en el equipo, ni el cuerpo técnico estaba sacando de él todo lo que esperaba. Y bueno, al final, ayer debutó un juvenil, llevo ahí que en la convocatoria, pues oye, si lo quieren entender, el mensaje yo creo que es cristalino. Sí, 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 bueno, por primera vez, David, entrevistaste a un jugador chino, eh. Sí, 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 yo me tiré ahí, no sabía yo qué tal iba a responder, kiao, kijao, eh, madre mía. Eh, y la verdad que, nos encantó el espalpajo que tuvo en el campo y en el micrófono de Viverradio. Y la verdad que, bueno, decía que íbamos a hacer un mapa mundial de nacionalidades, hemos tenido albaneses, venezolanos, ecuatorianos, uruguayos, argentinos, guineanos, guineanos, luego también tenemos, hemos tenido de Senegal, y bueno, pues ahora tenemos un chino, eh. Y de Níger también, poníamos la chincheta ahí. Yo decía, yo decía, madre mía, si levantara mi padre la cabeza de los tiempos del Peñascal, eh, que lo más, ahora mismo que tenemos ya jugadores internacionales en la seboviana, pero bueno, al final es la globalización, que también llega al fútbol modesto y a la gimnética seboviana. Sí, ayer, ayer debutaron dos jugadores al final, de Sergi Molina por un lado, Kun Jao por otro, Quique, Sergi Molina nos dejó unas sensaciones espectaculares, entró en un momento de partido complicado, eh. Para mí es una de las mejores noticias del partido, más allá incluso de, de los tres puntos que, como decía antes, son importantísimos, el hecho de haber conseguido suplir una baja como la de Javi Marcos, que estaba siendo uno para mí de los tres, cuatro mejores futbolistas de la gimnástica segoviana esta temporada, conseguir haber salido de ese problema con, con un futbolista que, si Sergi Molina es capaz de confirmar lo que vimos ayer en Villanueva de la Serena, eh, yo creo que la gimnástica segoviana, como digo, ha resuelto un problema de una manera bastante, bastante eficiente, y nos hace pensar que, que hay defensa para, para poder competir por todo en los meses finales, sobre todo ahora que David López también parece que ya vuelve a tener continuidad, que Abel Pascual está en la fase final de su recuperación, que Juan de la Mata ha cumplido más que de sobra jugando como, como central, esa zona del campo que era muy sensible para la gimnástica segoviana, eh, Sergi Molina, yo creo que, que ayer demostró, que, que es, eh, la pata definitiva, ¿no?, para, para sostener el planteamiento de, de Ramsés. Y sobre Kung Hao, aparte de la nota exótica que supone el contar con, con un jugador de, de China entre el primer equipo y el juvenil, yo también me quedo con la personalidad que demostró, porque, eh, no, no fueron cinco minutos de la basura. Eh, tuvo que entrar en el partido cuando se estaba decidiendo, cuando el villanovense estaba buscando la portería de Carmona, y demostró una garra y una intensidad que yo creo que le pueden venir muy bien a la gimnástica segoviana después de la marca. Y, sobre todo, eh, habrá que estar también pendientes porque nos cuentan desde el club que, que no es solo garra y intensidad, sino que luego con la pelota también es muy técnico y tiene muchas cosas que demostrar. Es lo que nos cuentan. También nos cuentan desde el club que se sigue buscando de refuerzos desesperadamente, pero que la cosa no está sencilla, eh. Eh, de todos modos, os quiero lanzar dos, dos cuestiones. Una salió ayer en el coche, la, la, la sacamos pública aquí. Eh, la segoviana se encuentra ahora mismo sexta, treinta y dos puntos, a nueve de la salvación, que podemos situar en cuarenta y uno, a doce del descenso. Esa es, quizá, David Quique, la mejor noticia ahora mismo a estas alturas de temporada. Sí, la cuenta que echábamos es que en la segunda vuelta había que sumar doce, catorce puntos, para estar tranquilos, la Sego lleva cuatro, o sea que, y prácticamente lleva tres jornadas de la segunda vuelta, es decir, que está haciendo los deberes. Por eso la victoria de ayer es tan importante. Es una victoria que te permite engancharte en la zona alta, que te permite mirar hacia arriba, y sobre todo es una victoria para creer, porque ayer era un partido en el que podían asaltar las dudas de si la plantilla es corta, de si los jugadores eh, iban a ser suficientes, y por eso lo visteis ayer en el micrófono a pie de campo, cómo lo celebraban, cómo todos los jugadores interactuaban, y había una satisfacción plena en el cuerpo técnico y en toda la plantilla, porque es una victoria que te permite enganchar y te permite seguir luchando por ese sueño de volver a jugar un play-off, que yo lo veo muy complicado, pero es que se empeña una y otra vez este equipo en volver a hacerlo. Y déjame quitar una lanza. Nos falta una cosa. Dime. Que se los crea la grada. Eso es importante. Que la grada el domingo contra el Getafe, que la albora sea una olla, que yo creo que que lleven en volandas a estos jugadores, que nos falta un poco creernos. Bueno, yo tengo la sensación de que la grada no termina de estar del todo tranquila. Está siempre buscando un pero, el fichaje, el no sé qué. Yo creo que yo, yo creo que estamos en un punto en el que yo creo que también el jugador número 12 tiene que dar un paso adelante. Totalmente de acuerdo. Quique, que los números son tuyos, por cierto. Sí, bueno, yo ya sabéis que además soy más partidario de centrarnos en la propia gimnástica segoviana que a estas alturas de temporada ver distancias con el defenso, que sí que es cierto que ya son considerables y muestran una clara ventaja para la gimnástica segoviana y también con la parte alta de la clasificación. Yo sí que miraba antes cuando la gimnástica segoviana la temporada pasada alcanzó los 41 o 42 puntos, que son los que yo creo que todos coincidimos que este año dan la salvación matemática, la permanencia de un año más en segunda federación. La gimnástica segoviana el año pasado llegó a esa cifra el 5 de marzo y luego sumó 10 puntos, creo que fueron 10 o 11 puntos, en los dos últimos meses de competición en los que se apretó muchísimo la liga, hubo mucho tropiezo. Yo creo que la gimnástica segoviana si es capaz de igualar ese pequeño microobjetivo de llegar a la primera, segunda semana de marzo con 41 o 42 puntos. Primero, tendrá ya certificado a las puertas de la primavera su principal objetivo que es la salvación, permanecer una temporada más en segunda federación y tendrá dos meses por delante, al igual que hizo el año pasado, para seguir soñando y seguir compitiendo con los equipos punteros por intentar pelear por algún objetivo más ambicioso. sobre lo que planteaba David de la grada, yo es que no sé si incluso hemos podido llegar a normalizar que la gimnástica segoviana esté en una situación como la que está demostrando durante el último año y medio, que es colearse con los mejores de su grupo en segunda federación. Totalmente. Yo creo que es algo que hay que poner mucho en valor porque, históricamente, se ha demostrado que no es lo habitual, que en este tipo de categorías, la gimnástica segoviana ocupe estos puestos de la clasificación. Por lo tanto, hay que ponerlo en valor y disfrutarlo yendo al campo, por ejemplo, este domingo, frente al filial del Getafe. Es que además, estás compitiendo y lo estás viendo. Ahora vamos al mercado y el mensaje que te dicen es no nos llega. Es que con la pasta que tenemos, no nos llega para fichar. Entonces, al final, estás haciendo de la necesidad virtud y estás haciendo remiendos con jugadores que se están ganando a pulso el prestigio y el valor y la clasificación. Y claro, luego esto lo estás viendo con equipos como el Cacereña, como el Badajoz, como el Guadalajara y tal, que están por la zona baja, que están en puestos de descenso, le da todavía, yo creo, mucho más valor a lo que están haciendo esta plantilla. Y me abre las puertas, David, a comentaros, lo último detalle que quería comentaros, esto tiene que ver, tú estabas poniendo en valor a la plantilla, yo también pongo en valor a la plantilla, pero el compromiso de esta plantilla con el cuerpo técnico, que les propone un poner a mano de lateral derecho y aquí no duda nadie, esto es una cuestión de fe, vamos todos para adelante. El compromiso es inmenso y es la clave, ¿no? Claro, es que además tienes un cuerpo técnico que te aliente, que no se arregla. yo no le he oído a quejarse nunca a Ramsés, de si tengo pocos jugadores, de si este jugador, tal. Llega el lunes, se sienta con su cuerpo técnico y dice, a ver, ¿qué tenemos esta semana? Este baja, este no juega, este no sé qué, este se me marcha, este se me queda. da igual, suba dos chavales del juvenil. Y a mí, como aficionado, me encanta. No sé si somos conscientes de la suerte que tenemos de tener un Ramsés en la segoviana. No lo sé, no lo sé. No quiero ni pensar el día después de la salida de Ramsés que algún día el hombre, pues a lo mejor tendrá que dejar el club o le sale una oportunidad en un equipo de superior categoría, que no me estrenaría nada que esté en la libreta de muchos grandes equipos del fútbol modesto. Pues mal funcionaría el fútbol si Ramsés no está en la libreta, ¿eh, Quique? Porque cosas como las de ayer, vueltas de tuerca, tácticas como la de ayer, no son comunes. Es que para mí, fíjate, uno de los mayores éxitos de la gimnástica segoviana de los últimos años no es ni ascensos, ni pelear por entrar en playoff, ni participaciones en Copa del Rey. Yo creo que es la seña de identidad que ha conseguido generar Ramsés y vincular al equipo y que todos los jugadores de la plantilla crean en esa seña de identidad. Y si tú no compartes esas características, no vas a encajar en la gimnástica segoviana. De hecho, lo hemos visto, ¿no? Un poco estos días, un futbolista como Ivo, que sí que era de la casa, pero que no terminaba de encajar, no le terminábamos de ver del todo comprometido con las ideas de Ramsés, pues al final, primero, él mismo ha dicho que se quería ir y la gimnástica segoviana le ha abierto la puerta del club. Y más de lo mismo puede ocurrir con Pablo Arrán. Yo repito, para mí el principal éxito es esa señal de identidad que ha generado Ramsés en la gimnástica segoviana, que va más allá incluso de los logros deportivos y que, sobre todo, te marca una línea de continuidad para que el club trabaje durante los próximos años, que, repito, para mí es el principal éxito de la gimnástica segoviana de los últimos años. Total y absolutamente. Señores, hoy os voy a despedir aquí. Vamos a seguir viviendo el lunes. David, tú lo tienes un poquito más atravesado, pero que remonte, que vaya para arriba. Pero después el lunes viene el martes, luego el miércoles y cuando te quieras dar cuenta el viernes... No puedes pensar... Partido a partido. Partido a partido. Tú despacio. Te vemos optimista, David. Y el amigo partido y ya está. Y si la vida es así, es lo que pasa entre un partido y otro. Entre un partido del asejo y otro, sí señor. Oye, ¿qué tal comisteis en Villanueva de la Serena? ¿Bien? Fatal, fatal. ¿Por qué? Sí, también. No, no, de cine. Comimos de cine. Esta vez buscó David Matarranz en el sitio. Acertó de pleno. No se puede pedir más. Además, es que él ya es un veterano. Ha ido ya muchas veces a Villanueva. Lo tiene muy claro. Tiene olfato, ¿eh? Tiene olfato, sí señor. Y gusto. Tacto menos, pero olfato y gusto. David Matarranz. Además, el productor encantado porque nos gastamos el dinero justo. Eso también es importante. Tú lo sabes, Alberto, que los presupuestos son los presupuestos. Hay que cumplirlos. Así que sí tiene tacto esto. Tiene el justo y el necesario como el dinero que nos gastamos allí. ¡Mata! Buena semana, amigo. Chicos, buena semana a todos los gimnósticos y venga, a disfrutar esta semana que la vida se ve de otro color. Eso es. Eso es. Gracias, David. Y Quique. Un abrazo muy grande. Feliz semana. Un placer, Sergio. Nos vemos el domingo. Eso es. Nos vemos el domingo. Mira, y los dos me han dejado la puerta abierta a que digamos algo que nos ha surgido esta mañana. Bueno, por fin podemos decir, no sé cómo lo vamos a hacer. Tenemos que orquestarlo. A ver. Pero a partir de esta semana, ya para este próximo domingo, vamos a tener cuatro entradas para poder sortear en Viverradio para ver los partidos de la gimnástica segoviana. ¿Cuatro entradas ya para el domingo? Ya para este domingo. Pues tenemos que ver. Ya para este domingo a las cinco de la tarde. Vamos a ver cómo lo hacemos. A ver cómo lo hacemos de aquí al miércoles. ¿Eh? Nos lo ponemos nosotros como deberes, nos reunimos, oye, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos así tal, se lo decimos a nuestra audiencia y vamos a tener cuatro entradas ya, a partir de, ya mismo, o sea, que nos ponemos de acuerdo nosotros. Si te parece, lo gestionamos de aquí al miércoles y el jueves viernes abrimos lo que abramos, el proceso que consideremos. El proceso constituyente, correspondiente. Correspondiente y justo. Para que se hagan con las entradas. Esas cuatro entradas para ver al... Al Getafe B, eso es, la visita del Getafe B. El Getafe B fue el partido en Getafe, en el que debuta, vive la Sego, en estas ondas. Un partido al cual le tenemos mucho cariño porque el Getafe B nos pudo pasar por encima, terminamos empatando a uno con un gol de Dani Segovia, que nos vino de cine y el punto supo fenomenal. Es un poco como vamos a recordar siempre al Getafe B, el rival que abrió las puertas de que los partidos de la gimnástica segoviana se escuchasen en Vive Radio, Vive la Sego. ¿Y cómo se escuchan, eh? Pues espero que se escuchen bien, y fuerte, y alto. Y con energía. Y que sean divertidos. Solo hemos hecho el chau chau. Si me dais ahora diez minutitos, cerramos deportes. Venga, vamos a ello. Hacemos una pausa, ¿te parece? Respiramos y volvemos con el deporte. ¡Gracias! 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 El partidito intenso del chau chau con Quique y con David. Tenemos que seguir unos minutos y dos más porque hay más actualidad deportiva que hay más. Hay más. Por ejemplo, y sin ir más lejos, tenemos que felicitar a Pedro Rivero, primer gran título de la temporada, la Copa Princesa, ayer con Movistar Estudiantes frente al Leima Coruña, 80-72. Es la segunda Copa Princesa para estudiantes desde que la Copa Princesa tiene este formato. Es la tercera de la historia en su cómputo general para este club que cada vez que juega a la final la gana. Pero es que Pedro Rivero prácticamente también, cada vez que juega a la final la gana. Las dos últimas, una Thunder Parencia, otra Movistar Estudiantes, son de Pedro Rivero, son de un entrenador segoviano que ayer además asfixió en un momento comprometido de partido porque después del descanso se puso por delante Leima Coruña. Fue un momento en el cual le pudieron dar la vuelta a un dominio bastante interesante sobre todo del primer cuarto de Movistar Estudiantes y después de eso propuso una zona, metió una defensa en zona que cercenó por completo las opciones coruñesas que además no estuvieron acertados desde el perímetro que es como se rompe una zona. Con lo cual... Bueno, pues vamos a cogerlo como un éxito segoviano. Éxito absoluto de Pedro Rivero una vez más. O sea, mostrando que es un entrenador muy grande y que va a ser un entrenador mucho mejor sin lugar a dudas cada año. Esa es una de las noticias. La otra noticia está en la Liga Asobal que tiene nuevo nombre, por cierto, desde que se reinicie este próximo fin de semana va a tener nuevo nombre. Se va a llamar desde ahora Liga Plenitud Asobal. Plenitude... Plenitude... No sé muy bien cómo va a ir la cosa. Asobal. ¿Vale? Y se han confirmado horarios de la jornada 16, la 17 y la 18. La jornada 16 juega Balomano Nava contra Granollers en casa en el Guerreros Naveros a las 8 de la tarde del sábado. En la jornada 17 lo hará fuera el domingo 11 de febrero a las 12 y media de la mañana contra Sinfín en casa de Sinfín en Cantabria. Y se ha confirmado a última hora que la jornada del 18 la va a cerrar... La jornada 18, mejor dicho, pero sí, el domingo 18 la va a cerrar el partido que enfrenta a Vivero Eserol, el Balomano Nava contra Ademar León. El derbi castellano va a ser el que cierre la jornada, o sea, va a ser un poco el protagonista de esa jornada 18. Pero bueno, son tres partidos para retomar por segunda vez ya la liga Asobal que ahora va a ser plenitud Asobal. Hay que decir que en segunda división de Fútbol Sala, el grupo 1 volvió a ganar Sego Sala, lo hizo en Navalcarnero, Atlético Navalcarnero 2, Sego Sala 4, tercera victoria consecutiva en una liga que está muy difícil arriba porque el Benbribe, el equipo de la localidad cercana a Vigo, que va líder, le metió este fin de semana, que era la fiesta grande de Benbribe, que es San Blas, celebran una fiesta inmensa en aquella zona, le metió al planta 14, que es último con un punto, un 15-0. 15-0. 15-0. El Benbribe tiene 45 puntos, el planta 14, 1. Las cosas son así, 44 puntos de diferencia entre uno. Fueron calentitos para casa. 15-0. Esto hace que la victoria de Sego Sala sea más importante porque además perdió el Gaitero Rodiles, con lo cual Sego Sala es tercero, empatado con Ourense On Time, que es segundo. Y el Gaitero Rodiles está con 33. Es decir, hay seis puntos de diferencia ya entre los dos, segundo y tercero, y el cuarto. Fundamental a estas alturas de temporada abrir esas diferencias. Luego, hablando de fútbol, en regional preferente ganó Turegano 3-2 al Calasán de Soria, perdió Unami, contra Uxama 2-1, hay Derby. Este próximo fin de semana, Derby, otra vez en la Albuera, estamos pendientes de confirmar horario y todo, pero volverá a ser el sábado, previo, 24 horas antes de que juegue la gimnástica segoviana. El Turegano es quinto, 28 puntos, a 5 del playoff, con un partido menos, por cierto, que no pudo disputarse por la nieve de Soria frente al San José, y el Unami cae a la decimoquinta posición, en descenso, por supuesto, 14 puntos, a 4 de la salvación, 3 derrotas y un empate de forma consecutiva. Y nos vamos a ir con baloncesto, en la primera división nacional femenina, 20 de baños, 48, el cochinillo segoviano, 76, vuelven las chicas de Rosa a la victoria, pero no solo eso, sino que es la octava victoria en 11 partidos, y la categoría está salvada a falta de 5 jornadas. Es decir, el objetivo número uno de estas chicas, se ha conseguido. Cumplido. Cumplido. A falta de 5 jornadas, ahora ya, a disfrutar, que lo están haciendo, y lo están haciendo muy bien. Con esos resultados tan abultados, deben estar disfrutando, y mucho. Desde luego, y no fue su mejor partido, que costó, y tuvieron que ponerse el mono de trabajo, y fue la segunda parte la que terminó decidiendo. Y en primera masculina, pues tenemos que lamentar una derrota de Cede Baset Ibac, que jugaba un segundo partido consecutivo en casa, 64-83, frente a la Universidad Pontificia de Salamanca, una derrota dura, para un Cede Baset Ibac, que continúa tercero, con 22 puntos, y el IE University, que también jugó en casa, lo hizo en Segovia, ganó por 77-64 a Ovila, el club abulense, y el IE University son cuartos, con 22 puntos. Los dos equipos segovianos, tercero y cuarto, primera división nacional masculina, con 22 puntos. Bueno. Esto es lo que os traigo de deportes del fin de semana, que no es poco. Que no es poco, suficiente, y con muchos éxitos, y eso está muy bien, con buenos resultados, y con previsiones muy buenas. Empezamos un mes de febrero intenso también. Va a ser precioso, ya veréis. El domingo a disfrutar. El domingo disfrutaremos. Os contaremos más el viernes. Bueno. Muchísimas gracias, Sergio. Un placer, como siempre. A seguir trabajando. Un placer recibirte aquí. Nosotros vamos a continuar con deporte, porque abrimos ahora con Víctor Martín Calera la prórroga. Y repasaremos algunas noticias que nos van llegando. Esta noche, por cierto, y lo damos como apunte, cinco personas han estado afectadas por intoxicación aquí en Segovia. Era la 1 y 35 de la madrugada, cuando eran avisados emergencias sanitarias, unidad medicalizada de emergencias, ambulancia de soporte vital, policía local, bomberos, y también las empresas suministradoras de gas. El personal sanitario de Sacil acudía a un aviso en un domicilio de la calle Perucho de Segovia por una persona que se encontraba mal. A su llegada ha saltado el detector de monóxido de carbono, por lo que informa a la sala de operaciones del 112 Castilla y León de que podría tratarse de una intoxicación. El centro de emergencias 112 daba aviso del incidente a policía local de Segovia, a bomberos de Segovia y a las empresas suministradoras de emergencias. Los bomberos informaban desde el lugar que el origen era un calentador de gas. El personal sanitario que ha acudido al lugar ha atendido finalmente a cinco personas afectadas, un varón de 23 años, una mujer de 17, han sido trasladados en uvi móvil y a un varón de 55 y dos mujeres de 21 y 52 respectivamente, trasladados en ambulancia de soporte vital básico, todos al complejo asistencial de Segovia. Se lo contamos cuando son 15 los minutos que pasan ya de las 10 en punto de la mañana, en un instante la prórroga. Más deporte con Víctor Martín. Vivir el deporte con Víde Radio Segovia Con Víde Radio Segovia En el 90.4 de tu FM.